El presidente Iván Duque ha enviado un contundente mensaje a las disidencias de las FARC que se atribuyeron el atentado terrorista en su contra. El mandatario aseguró que no dejará intimidarse ante esos ataques y además solicitó al gobierno de los Estados Unidos tomar acciones contra Venezuela por permitir que grupos o miembros de grupos armados al margen de la ley se refugien en ese país. Pero los detalles de toda esta situación los tiene Camilo. Camilo, los saludo a esta hora y cuéntenos exactamente qué ha dicho el presidente. Johanna, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues mire, ha dicho el presidente Iván Duque que Estados Unidos debería declarar a Venezuela promotor del terrorismo. Esto porque el grupo que atentó contra él esta disidencia de las FARC se está refugiando en este momento en el país vecino. Asegurar que solo tienen dos caminos o colaborar con los países que están buscando este tipo de terroristas o seguir como están y que haya una crítica por parte no solo del gobierno estadounidense sino también de toda la región. Además, como usted lo ha dicho, ha sido contundente y ha asegurado que no se dejará amedrantar por parte de estas disidencias y que seguirán trabajando la fuerza pública, las fuerzas armadas para contrarrestar los ataques y que ya tienen prácticamente todos esos puntos que ellos tenían preparados como otros posibles ataques detectados y que lo seguirán haciendo. Luego de que las disidencias de las FARC se atribuyeran el atentado al presidente Iván Duque en Norte de Santander el mandatario pidió una declaratoria por parte de los Estados Unidos para que califiquen a Venezuela como país promotor del terrorismo. Y esa declaración tiene como objetivo no solamente develar esa relación connivente y perniciosa sino también que puedan ellos tomar un camino o seguir patrocinando al terrorismo o entregar el terrorismo a las autoridades de los países que los están buscando. Miembros no solo de las disidencias sino del ELN se estarían resguardando en el país vecino. Iván Márquez está en Venezuela, Romaña está en Venezuela, El Paisa está en Venezuela. Y tenemos también allá a Antonio García y tenemos también allá a Pablito, por solo mencionar algunos. El mandatario además envió un contundente mensaje al frente 33 de las disidencias de las FARC responsables no solo del atentado contra él sino que de los hechos ocurridos también con la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, norte de Santander, donde explotó un carro bomba. Pero nosotros no le tenemos miedo a ninguna de esas amenazas, ni nos amedrentan, ni nos amainan, ni nos disminuyen. Que le quede claro a ese GAOR 33 que lo vamos a desmantelar por completo, lo vamos a doblegar y se hará firme la nación colombiana frente a cualquier forma de terrorismo. Durante la instalación del tercer seminario de análisis y prevención del terrorismo urbano, el mandatario también aseguró que la fuerza pública perseguirá no solo a las grandes estructuras criminales sino a aquellos que promuevan y financien los actos vandálicos a infraestructuras de las ciudades. Johanna Televidentes durante este encuentro también habló que el terrorismo urbano es una problemática que están atacando. Lo hace con referencia también a las protestas sociales, aseguró que hay personas que están financiando también por parte de estos grupos disidentes para que en las ciudades se genere ese caos. Asegura que ya están investigando quiénes podrían estar financiando y aseguró que van a haber respuestas contundentes contra estas personas. Con respecto a la solicitud que hacía el gobierno de Estados Unidos, por el momento no hay respuesta ni del gobierno estadounidense ni tampoco del régimen de Nicolás Maduro, quien se espera pues obviamente conteste. Han tenido algunos rifirrafes en las últimas horas por esta situación, también por decir que el atentado viene desde Venezuela y esto pues ha generado controversia. El presidente ha asegurado que no se puede seguir resguardando a terroristas, que no se puede seguir protegiendo a esas personas que le están haciendo daño, en este caso a la población colombiana y que de esta manera hay que tomar acciones para evitar que el terrorismo se tome no solo Colombia, sino otros países de la región. Por ahora está la información, Johanna, vamos a ver entonces qué responderá el gobierno venezolano con respecto a estas acusaciones y a esta solicitud que ha hecho el mandatario Iván Duque.